Shakira tiene un largo historial de dedicatorias hacia sus ex-amores. Sus fanáticos recordaron las veces que la cantante volcó toda su furia en las letras de sus éxitos. Shakira, Piqué y hasta la propia Clara Chía están en el centro de la polémica después de la nueva canción de la cantante con Bizarrap, en donde se descargó contra su ex y su novia. Pero la Shakira no se guardó nadita y también le dice indirectamente a Piqué, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Y por si eso no fuera suficiente, también le lanza dardos a Santa Clarita. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Que dejaron a todos sorprendidos con su contundencia revoloteando a todo en internet. Pero toma aire porque esta no es la primera vez que la barranquillera aprovecha su música para volcar sus sentimientos tras un truene. Las mandó toda su furia en las letras catapultando a sus ex. Al ser compositora de sus propios temas hizo lo suyo en el pasado. Por ejemplo en temas como antología, en donde dijo y fue por ti que escribí más de 100 canciones y hasta perdoné tus equivocaciones. Entre otros versos que escribió cuando solo tenía 17 años. Y todo apunta a que su fuente de inspiración fue el romance que tuvo con Óscar Ulloa, su primer novio a los 15 años. A los amores juveniles igualmente les escribió Si te vas, donde dice cosas como Si te vas y me cambias por esa bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más. Presuntamente dolida tras terminar con Osvaldo Ríos. A finales de los 90, Moscas de la casa sería otra. En Te aviso te anuncio, hizo lo mismo. Con un tango detrás, quiso alzar la voz ante la infidelidad de su pareja, el argentino Antonio de la Rúa. En el videoclip explícitamente se le ve a la colombiana darle una paliza a su ex y al amante. Se especula que a él también le compuso antes de las 6. Y lo va, que fue su gran revelación tras abandonar esa relación entre 2009 y 2010, por lo que Shakira muy sutilmente plasmó todo lo que vivió en la letra y el video de la canción. Así que sus mayores éxitos iban destinados hacia sus ex parejas o al menos estaban inspirados en su propia vida amorosa. Y parece que esta tendencia va a continuar, pues dicho por la misma bailarina. Dando a entender que seguirá sacándole monia a su separación. Sin embargo, nuestra Shaki no pudo evitar la crítica, pues dividió opiniones respecto a este último tema. Ahora hay críticos que le dicen ardida por ventilar su vida y hacer todo un circo mediático en torno al truene con su ahora expareja. Incluso muchos han llegado al punto de pensar que la dejaron por su edad y mal carácter. Lo que no podríamos tapar con un dedo es lo bien que se está lucrando. Además, este nuevo tema musical la puso en el top de tendencias en todas las plataformas digitales en tiempo récord. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí le sacaron provecho al truene con sus ex como le está haciendo Shakira? Respóndenos en los comentarios. Y en otros temas te queremos explicar cada detalle del nuevo tema de Navarranquillera. Si creíste que Karol G habría enterrado a su ex con mami, llega Shakira enviando a lo más profundo a Piqué, su suegra, la amante y todo el círculo que rodea a su ex. No te quedes con la duda, en el siguiente video te revelamos todos los detalles.